Les habla Sidney Aispuru, a esto es Telemetro Report en un minuto. La Cancillería de Guatemala remitió a la Embajada de Estados Unidos el expediente con la autorización de extradición de Luis Enrique Martinelli Linares. El hijo del expresidente Ricardo Martinelli es requerido en ese país por su presunta participación en un esquema de sobornos de Odebrecht. Corresponde al gobierno estadounidense definir la fecha de traslado. El presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis en Panamá. Esta ley permite el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis con fines médicos, veterinarios, científicos y de investigación. Siete personas fueron aprendidas producto del operativo Antipandillas Jeremías. La operación se desarrolló en varios puntos de Panamá Oeste, Panamá y Cocle. Los aprendidos están vinculados a delitos relacionados con drogas, homicidio, uso pecuario y robo. Así finalizamos, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.